Bueno Willy, estamos en un nuevo mapita Un mapita que dice que es el mejor que vamos a jugar O sea, Spimarty es quien lo ha creado Es un hombre modesto, eh Muy modesto Y hay unos ojos ahí que nos observan constantemente Todos nuestros movimientos Vale Fargan, eh, ¿a dónde quieres ir? Venga Pues yo que sé, derecha, a mi mamete No sé yo si ha sido la mejor decisión, eh ¡Que leches! ¿Pero dónde me ha enviado esto, tío? Ah, pues te tengo que ir por la izquierda, eh Willy Vale, me voy por la izquierda ¿Te crees que soy retrasado o qué? ¿Te crees que soy tonto? ¿Te crees que soy tonto? ¿Eh? ¿Eh? Sí, lo esperaba, lo esperaba Willy Esperaba que cayeras en la trampa Ay, que ratón Que ratón, que ratón Vale Vale Genial Vale, subo para arriba Genial Vale, venga, estamos con el mejor mapa Aquí la gente Lo que está pidiendo es que Willy gane Y se lo tengo que dar Y que Fargan lo haré Atento Que Fargan va para adentro Venga, Fargan a tu casa, hijo Que asqueroso Lo, 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 lo Ojalá lo saque para afuera Espérate, voy a mirar Igual, pero si puedo tirar tantas veces como quiera Venga, para adentro Estoy aquí ya en la meta La meta giratoria Que gira, gira Toria, Toria Pero tío Me está estafando Me está estafando Vale, espérate ¿Crees que aquí podré En alguna manera Meterme en algún hoyo? No lo sé, Willy Vale, yo creo que no Vale Me cago en la leche Que bueno soy ¡Vamooos! El primero yo me llevo el gato al agua Y te voy a dar con el gato No me sé que te coma, Fargan Porque eres un ratón Vale, si te quedas aquí, Fargan Probablemente en un minuto 48 Pierdas No, porque estoy aquí ya Ah, ya estás ahí Vale, entonces Pero bueno, pero bueno, pero bueno Tienes que meterlo, Fargan Yo he hecho en 7 Tú lo puedes hacer en menos ¡Oh! En 10 Vale, vale No está mal, no está mal En 10 7, 10 Venga, venga Ahora vienen mis hoyos Venga, eh Ahora vienen mis hoyos ¡Oh! ¡Qué bueno! Tiraco que acabo de hacer, Willy No lo sabes tú ¡¿Qué?! ¿Qué? 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 Oigan, te acabo de reiniciar Asúmelo ya, viejo ¿Qué está pasándome? Que no es por ahí Bueno, 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 chaval Vale Estoy aquí en el looping ya, eh Pero ahí te reinicia ¿Qué dices? Ahí me has reiniciado Vale, eh ¿Cómo quieren que lo hagamos? Fargan, tirate también de una vez ¡RATÓN! ¿Pero qué está pasando? Vale, ¿aquí te reinicio o no? No lo sé Aquí ya no ¡No! ¿Qué leches? Vale, yo no estoy yo tampoco Limpiar ratones ¿Limpiar ratones? Me cago en la leche Estoy bien de la meta, estoy bien de la meta ¿Pero esto qué es? ¡Vámonos! Y Fargan entra en órbita Mira, Fargan, salúdale, salúdale Limpiar ratones ¿Dónde está la meta? Arriba, en los... Bueno, no te voy a decir nada Mira en los ojos, Fargan En los ojos Aquí está la pizza En los ojos Un poquito más fuerte Igual, si tuviese Te hiciese más limpiar ratones Podrías ir más fuerte ¿Pero dónde está la meta? Ahora veo, vale Menú ratón O sea, no me ayuda en nada ¡Uy! Fargan, qué fuerte eres, macho ¡Uolol! ¡Qué asco, qué asco! ¡Poing! Muy buena, Fargan, en 13 En 13, tío Y en 13 Es que, es que te vas a cagar Te vas a cagar Mira, se acabó la tontería Vas a ver lo que es jugar al golf ahora Vale Ah, genial Bueno, bueno Bueno, bueno Este nivel El arco iris Aquí se la ha sacado Nuestro Se la ha sacado con el arco iris Españero Vale, ¿y de aquí a dónde voy? Me acabo... A ver ¿Pero qué haces? ¡Aquí hay un ojo! ¡Vamos! De verdad ¿Qué probabilidades hay de sacar un ojo ahí, tío? ¿Sabes lo que te dicen? De verdad, te voy a sacar un ojo Sí, sí, sí Ah, no, no lo he metido a la rata No, no lo he metido Vale, pero yo sí A ver Qué asco, tío Dime que sí, dime que sí Si es que no sé a qué fuerza hay que ir No sabe la fuerza El pobre hombre no sabe la fuerza Vale, tío, me paso Me paso siempre, tío Él se pasa ¡Pum! O me paso, no llego Que asco, me dio todos los golpes Ya, los he gastado todos ¿Hay penalización a todo esto? Eh... sí Toda la vida Es que te has quedado ahí, ¿verdad? Eh... sí No he entendido la risa La verdad, parece que seas un ratón ¡Ahora! ¡Uy, qué rabia, eh! ¡Uf! ¡Qué rabia, eh! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Aaah! Tío, casi Casi, eh ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah, qué pena, tío! Con lo cerca que estaba, eh ¡Qué asco, tío! Con lo cerca que estaba, eh, Willy Puedes quedarte Atrapado en el hueco Si te pasa, dale a la F En vez de retirar En vez de tirar Puedes quedarte atrapado en el hueco Venga, pa' abajo Pero esto que es ¿Dónde estoy? Hay que subir aquí y tener la suerte Bueno, bueno, bueno Eso es como un pinball ¡Ah, ya lo he pillado! Y hay que tener una suerte de tres pares de ratones Vale, yo casi la tengo, la verdad Me siento muy afortunado Ah, me va a golpear Me va a golpear el pinball Tienes que esperar a que te golpee Vale, vale, bien, bien, bien Me gusta Ah, es que no para de golpearte Vale, vale, le he pillado Vale Por favor, golpeame Ahí estamos Doble meta Doble meta Doble meta Fargan, ten cuidado porque da muchísima rabia Cuando estabas jugando al pinball Y te quedabas justo ahí Uff, te has subido un montón, eh Igual te cae No, 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 justo en meta E4 ¡Vamos! ¡Que asco me das Fargan! ¡De verdad! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Cuidado, eh! La voz esa del otro día saliendo de fiesta Mira, voy atento, eh Que esto... Fargan, ¿y intentas hacer esto o qué? Vale, no se puede hackear No, vale, perfecto Es como un efecto óptico, ¿no? La verdad es que el tipo que ha creado el mapa es muy gracioso Es muy óptico este, tío Uy, te has caído, eh Eso es, llévame, 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 perfecto Tírale, 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 tírale a la rata Estoy aquí, estoy aquí, no hay problema, no hay problema Me espero, me espero Yo también quiero hacer lo mismo Estoy aquí ya Vale Me he fallado yo porque soy una rata No me he mojado, me van a mover Vale ¿Qué le dices eso? No se sabe, Willy, tío, es un misterio Voy a acercarme Vale, 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 ahí estamos, ahí estamos Ollo Ollo en siete Estoy dentro Ollo en siete Ollo en siete Ollo en siete Cuidado con el barril que es el juego de... te coge el barril y te tira para todos lados, eh Es un juego muy peligroso el del barril, eh Fargan Uy, que te golpea esto otra vez, te mueve Vale, vale, me va acercando, me va acercando, me gusta, es decir Sí, te está acercando Ahí ya no te acerca más, eh Te ha capturado Vámonos Vámonos En dos de golpe Muy buena, eh Vaya Venga, vámonos para allá Me quedo No Tarde Nada Tengo la tirada ¡Qué asco! Se me ha ido justo, tío ¡Qué asco! ¡Me das! No, 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 no Fargan Es que, de verdad, eres una rata Tío, es súper complicado, eh Nada, tío ¡Nada! ¡Qué asco! Es muy gracioso este canal de mapa ¡Es muy gracioso! ¡Sí! ¡He entrado! ¡Pero en doce golpes! ¿Pero esto qué es? ¡Uy! ¡Qué asco! Vale, dime que lo puedo meter en uno ¡¿Qué?! ¡Nooo! Pero, tío, este mapa era súper chungo ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Veníil! Yo tiro y que sea lo que yo quiero Venga, yo para dentro y listo Venga, yo tiro para dentro Tengo que tener un trallazo y ya está Venga, estoy dentro Me he colado tres veces, creo ¿Qué? ¡Ay! ¡A ver! ¿Qué? 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 O sea, que hay que meterle a Beth Tener la suerte de la salchicha Como la acabo de tener yo, vamos ¿Te ha acabado de empujar? ¡Sí! ¡Te ha acabado de empujar, Willy! ¿Pero dónde te has quedado? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que meterle a la carroza esta, tío La vagoneta Llevo ya diez golpes, tío ¡Qué mapa! No muy fuerte Fargan, eres una arpía Fargan, si así es como quieres ganar Sino una rata ¡Fargan! 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 ¡Te vas a cagar, te vas a cagar! ¡Te vas a cagar! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! ¡Pero ese no es el mapa! ¡Si llevo entregolpes! ¡Qué asco! ¡Pero así puedes verlo! ¡Así puedes verlo! ¡Esta te la guardo! ¡Esta te la guardo! ¡Venga, mire, mire! ¡Confía en ti mismo! ¡Derecha para los cracks! ¡Vamos, Fargan! ¡Que eres un crack! ¡Eres un fiera! ¡Un figura! ¡Te lo haces! ¡Te lo haces! ¿Que yo me lo voy a hacer? ¿Que no me lo hago? Sí, sí, derecha para los cracks ¡Venga! ¡A tomar por sacos! ¡Vais a flipar! ¡O! ¡Atento, eh! Te voy a hacer un paradón de Gea ¡Hay un ángulo ahí, Fargan! ¡Uy, toma! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Bueno?! ¡¿Bueno?! ¡¿Pero si te llevas solo?! ¡¿Te llevas solo?! ¡¿Te llevas la meta?! ¡¿Me llevas la meta?! ¡¿Pero qué tomo?! ¡Todo por robarme?! ¡¿Qué asco?! ¡¿Me das, Fargan?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué asco, tío, de verdad! ¡Apunta al barril y dale fuerte! ¡Venga! ¡Me cago en la leche! ¡Pero si acabo de darle al barril! ¡Fargan! ¡Dime! ¡¿Dónde estás?! ¡No sé, no sé! ¡Qué asco me das, tío! ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Apunta al barril y dale fuerte! ¡Apunta al barril y dale fuerte! ¡Por favor, métela, métela, por favor! ¡¿Pero qué está pasando?! ¡No entiendo nada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Si me he metido en el barril, tío! ¡No! ¡Qué asco! ¡Apunta al barril y dale fuerte! ¡Tío, esto es imposible! ¡Apunta al barril y dale fuerte! ¡Me cago en la leche! ¡Qué asco, tío! Y lo mete en la rata ¡Súper chungo! ¡Súper chungo, eh! ¡Pero será súper chungo para ti que eres un PNL! ¡Si a mí me dejan tres tiros! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Y lo meto! ¡Oh, no! ¡A ver a Fargan! ¡Qué asco! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Qué chungo! ¡Buah, chaval! ¡Qué chungo era eso, tío! ¡Sí, es asqueroso! ¡Es que está pasando explicado! ¡Pongamos más a prueba vuestras habilidades! ¡Venga, con rebote! ¡Pues con rebote! ¡Me cago en la leche! ¡Claro que sí, hombre! ¡Pues venga! ¡Hala, chaval! ¡Qué flipada! ¡Venga, ya estoy aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo ya estoy aquí! ¡Como un crack! ¡Un máquina, un fiera, un figura! ¡Y todo! ¡Fargan! ¡Según venga, estoy a reventar la cabeza! ¡Que no, hombre! ¡Ya no soy de esos! ¡Tío, no consigo llegar! Bueno, te da igual, ¿eh? Porque aunque lo consiguieras, ¡sabrías que esto es imposible! ¡Pero qué está pasando! ¡Pero este tío! ¡Este tío ha hecho un mapa! ¿Pero qué dices? ¿Que hay que pasar para el medio? ¡Pero si es que es imposible! ¡No tengo ángulo yo! ¡Yo no tengo ángulo! ¡He pasado! ¡Pero si es que no tengo ángulo! Y paso ahora, ya llorando de rabia. ¡Y 17, 17! ¡Qué asco de mapa! ¡Si es que hace que no hago un hoyo desde el 83! ¡Qué asco de verdad! ¡Qué asco! ¡Venga, para abajo, ratón! O sea, hay que caer por el medio, tú, encima. Venga, encima hay que caer en el medio. Venga, para abajo. ¿Venga, lo metes en uno o te vas a 200? ¡Venga! ¡Hoyo! ¡Oh! 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 Yo sé que si va saltando. Venga. Ya estoy aquí. Aquí te espero, comiendo un huevo. Además de verdad, además es que te voy a esperar aquí. Fíjate. Te voy a esperar aquí, me voy a cobrar la de antes. Voy calentando las manos. Voy calentando las manitas. Ahí está. Que buena, tío. Eres un máquina, un fiel, un crack, un figura en tu casa. ¡Tolololololó! ¡Qué asco das! ¡Qué asco! ¡Fargan! ¡Lololololó! Mira, que ahí viene, ahí viene Fargan, viene Fargan. ¡Mmm! Una perra. Vale, vale. Voy a llegar, voy a llegar solo para que gastes muchos golpes en el tiempo. Vale, vale. Pues desde luego, así todas, la verdad. Voy a llegar todas, voy a llegar todas para que gastes todos los golpes que puedas. ¡Qué asco! Ojo que dice que va a llegar todas, ¿eh? Ojo que dice... ¡Esta no ha llegado, eh! Fáganse, quedan ya con muchos tres o cuatro golpes. ¡Uff! Esta va con mucha fuerza, pero que con mucha fuerza viene... Vale, se va. ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Lalalala! ¡La venganza se sirve! Venga, voy a dejarte ir a entrar, no voy a ser tan mala gente. Yo solo te doy un golpecito, ¿eh? Ya, ya. Pero me ha costado la partida. Si al final lo metí todo. Si es que soy más bueno que el pan. ¡Eres más bueno que el pan, Willy! Muy buena, parada. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco, qué asco! Ojo, si habéis aparecido en el mismo sitio, pulsad a la F para que os cambie. ¿Cómo? Si os apareció otra vez. ¿Me lo han hecho también a la F? Ya está, ¿no? A ver, eso es un battle royal, hay que llevar al enemigo los portales. Estos portales están detrás de la pared. Primero, bajará la pared, ahí es cuando empezará la guerra. Con el tiempo irán bajando los bordes del cubo para darle más emoción. Que gana el mejor. Tenéis 40 segundos para leer esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que llevar al enemigo a los portales que están detrás de esta pared. O sea, ¿nos tenemos que chocar? Sí. Gracias, palga. Gracias. ¿Qué? En dos. ¡Presión a lo yo! Pero había que esperar. ¡Ratón! Tira sin miedo. Me cago en mi suerte. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Pero esto cómo se pasa? No entiendo. Si va a estar... Ah, tiene que ser... Hoy en uno. ¿En serio? ¿Desde arriba? ¡Aaaaaa! ¡Hala! Pero es súper complicado hacer hoy en uno aquí. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La remontada! Después de odiar el mapa... Ahí está forcando... ¡Qué asco, tío! Guay, es que no sé tirar fuerte, ¿eh? Si te quedas aquí ya. Que no, que bromita. ¡Vamos, Pargan! ¡Se va a hacer! Todo el rato no sabe tirar fuerte. Yo no sé tirar fuerte, ¿eh? No puedo tirar fuerte, tío, con este ratón. ¡Te lo juro, ¿eh? A ver, Pargan, no muy fuerte. Ahí está. Y se lo va a hacer la rata, tío. ¡Qué asco! ¡Bien! ¿Qué es esta vara? ¿Qué es esta vara? Vale. Ah, ya sé cómo se hace. ¡Wow! Vale. Ahí está. Bueno. ¡Qué asco! Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado. No, no lo he pillado. Vale, lo he pillado, también con esta fuerza, ¿vale? Esto es pura suerte, tío. Vale, un poquito más fuerte, por favor. ¡Oh, yo! ¡En nueve! ¡Qué asco me das! No sabe ni cómo lo ha hecho la rata. ¡No sabe ni cómo! Uy, catorce Uff, que te vas, que te vas, Willy Que asco Que rabia, tío Este mapa ha sido creado por Sentinel Prime Genial, no hagas ni uno más Que asco Que guapo este mapa, Sentinel ¿Os gustaría que hiciera más? Por supuesto Me da mucho trabajo, sobre todo Las animaciones En este hoyo daremos un paseíto A la derecha tenéis el logo de Willy Lo siento Fargan, el tuyo es difícil Bueno, pues vamos allá Venga, pues vamos a dar un paseíto Ah, mira tu logo, Willy Es que tu logo es muy sencillo, Willy, de verdad Es muy sencillo, la verdad Míralo, ahí, que bonito, eh Mira mi rosquilla en la cabeza, eh Sí, 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 ¿no? Está súper bien, eh Ojo que vamos volando aquí por algo invisible Bueno Pero bueno, pero bueno Ah, nos está enseñando todo el mapa, eh Oye, no Y yo en cero ¡Sí! ¡Qué victoria más increíble! ¡Qué asco! Bueno chicos, hacednos más mapitas de estos que están geniales Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!